¿Cuál fue con este importante equipo que consiguió el día de ayer de 2-0 en contra de Veracruz? Contentos y tranquilos. Sabía que el equipo necesitábamos sumar de a tres. Este creo que era un partido muy ganable. Y bueno, se concretaron dos jugadas de gol. Nos había faltado contundencia en los otros partidos y yo creo que lo tuvimos. ¿Decuparon el ánimo y estaban más, obviamente más concentrados y mejores para enfrentar a la Chivas? Sí, te digo, ganar siempre te da confianza, ¿no? Te da más confianza y motivación. Esa es la palabra. Y es importante sacar de a tres que hoy se viene un rival completadísimo, que es Chivas. Mario, hoy es inevitable hablar del arbitraje, las expulsiones. Ya viéndolo fríamente, hablando en el vestidor, ¿cómo vieron esta situación ustedes? Bueno, a mí en lo personal no me gusta hablar nunca del arbitraje, ¿no? Ellos, al final de cuentas, son la autoridad, los que tienen la palabra dentro del campo. Para mí, las dos expulsiones, ninguna de las dos eran. Pero bueno, lo importante es que se supo aguantar la ventaja con nueve jugadores y nos quedamos con los tres puntos. En lo personal, ¿cómo te sentiste en tu regreso ahorita con el primer equipo? Bueno, en cuanto entré me costó un poco meterme al partido porque estaba de ida y vuelta, más por ellos que nos estaban atacando mucho. Pero bueno, contento de volver a tener participación en la liga y bueno, esperamos seguir así. ¿Qué es lo que resaltan del club de ustedes? Creo que la contundencia, no, no. Te comenté ahorita que nos había estado faltando, faltaba ser un poco más contundentes. Generamos pocas, pero bueno, las metimos y bueno, destacar también el orden defensivo que tuvimos. Hoy regresó ese Gallos con la etiqueta que se le distingue ya, la intensidad, el cuello. Bueno, a lo mejor no siempre se puede jugar igual, nosotros tenemos ese sello que comentas tú, que es el orden, la intensidad, pelear todas las pelotas a muerte. Creo que ayer se volvió a mostrar la cara, el escudo de este equipo y bueno, como lo comentas tú, salimos adelante. ¿Están conscientes, Mario, de que este resultado puede ser, por decirlo de alguna forma, un espejismo, no es un parámetro veracruz para todo lo que viene para el año? Probablemente, pero pues la temporada pasada también les empatamos allá en su casa y este fue el partido donde despegamos y conseguimos cuatro victorias al libro. A lo mejor, como comentas tú, no es un equipo tan grande, pero bueno, puede ser el despegue de una buena racha. ¿Esperaban este partido, por llamarlo así, fácil, Mario? Bueno, nosotros pensábamos que nos iban a esperar atrás ellos, creo que vinieron a proponernos, no se encerraron. Desde luego, ningún partido fácil y menos contra estos equipos que se pelean en el descenso. O sea, anteriormente nosotros lo hemos peleado y bueno, creo que se complican mucho los equipos vecinos. ¿Cómo se siente que están por sexta jornada consecutiva dentro de los primeros ocho lugares que están en zona de calificación? Bueno, creo que he escuchado comentarios y van como 23 semanas que nos mantenemos en zona de calificaciones. Es algo importante para nosotros y importante seguir mantenernos ahí en zona de calificación. Este torneo está planificado para calificar entre los primeros cuatro y pelear por el campeonato.